Espíritu Santo, todo el que está sentado de pie por tu manso, y dame y mata con la pasada, y dame a los bifoizos, y tu imso tiene allá tu rimeo, mi moría, y dame a los bifoizos, Dios, Dios, quiero como Dios, que tenga una orden de Dios aquí, gracias Espíritu Santo, el que está entre, el que está fuera, entre ahora, corra, corra, que tenga una orden de arriba, Espíritu Santo, que al lado, quiero que todo el que está aquí, ponle las manos en el nombre al que está a tu lado, y siebra los cerros, Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Qué, no comer, no ingresos, pero son los bravos? tiene una plena como Dios ponle la mano en el nombre a alguien Dios mío, tengo una orden de Dios aquí mi hazaña estoy viendo gente suelta te dicen que me ponga la mano el que está a tu lado en el hombro y cierre los ojos Dios mío, el mundo espiritual se va a abrir aquí en esta madrugada una torre y bebe más allá Dios mío, esto parece una vigilia de los años 80 y danzo, fiore y caudía ya Dios mío, se va a abrir el mundo espiritual aquí escúcheme, hay dos ángeles que están autorizados por Dios para administrar en esta vigilia en esta madrugada y el primer ángel que vendrá es un ángel de liberación gracias Espíritu Santo de Dios ese ángel va a tocar gente específica gente de ministerio gente que tiene nombres sobrenaturales Dios mío hay gente, ese ángel va a tocar gente de ministerio que tiene una guerra fuerte para orar y luego, ¡saya! tiene una batalla fuerte para curar para buscar a Dios ¡ay padre! gente de guerra que está peleando una batalla sangrienta para entrar a la presencia de Dios prepárate para volver a orar hay gente que brilla hay gente que brilla hay gente que lo que ellos cargan se debatiba hay padre gente que interpretaba lenguas espirituales dice el Espíritu prepárate que volverá a interpretar ¡Gracias! 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 voy a pasar en este momento por la persecución sangrienta pero hoy Dios te da la victoria en esta vigilia para que te distingue recibe, recibe, recibe a la sala hoy Dios te da la victoria al riesgo el PRIMUS SANTOS DEMIDO ¡Unipa la estalla! ¡Cuidado! ¡Esta no queda el de Tila de Mito! ¡Cuidado! ¡De vos no sueldo! ¡Venamente tué un sol! ¡De vos y de vos y de vos y de vos! ¡Atene el barrio! ¡Dia Pahlia A tiéreme ese hombre, no mege salga Unibama salga Unibih me eritame el señor Unibambe cu tan sole Cierra los ojos, pero pone la mano en el otro árbol Lo mío es que tuya no sea histórica Hay gente que nada va a recibir milagros Gente que se ha maldizado con el Espíritu Santo, y caos con el sol, y veo con el sol. ¿Estoy viendo gente suelta? ¿Escusta la voz de Dios? ¿Por qué la madre no la halla? ¿Estoy diciendo? Se abre el mundo espiritual. La conexión es el nombre, que es sobre todo el hombre. Le damos el nombre a tu hermano. Le va a decir, recibe a los que no te entrega. Lo digo, hay gente que vaya a recibir la nación. No te vaya a recibir fortaleza. No te vaya a recibir el nombre a tu hermano. ¿Oye está dado? Ahí viene un alzó. ¡Escusta la voz! ¡Avanza con esta madrugada! ¡Ale viene! ¡Ale va! ¡Es el nombre de tu hermano! Le damos el nombre a tu hermano. Le damos el amor. 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 ¡Ale va! ¡Ale! ¡Ale va! La gente está intentando hablar con ellos demasiado. ¡Ale va! ¡El mundo espiritual se quiere abrir y cultiva la vaca ahora! ¡Viva la vaca! La tierra que a ver me toman León es lo que sale la venta y lo que pasa Movenen afuera A ver si no Fuera, fuera, fuera Sable su riel de la lucha ¡Shhh! ¡Penso el caballo! ¡Cierra los ojos! ¡Guaichó! ¡Hija toda la pasalla! ¡Gloria! ¡Hijo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Suéltate a tu lado! ¡Levanta la mano! ¡Cierra los ojos! ¡No hay gente que el dedo de Dios le está señalando! ¡No escuches la voz de Satanás! ¡Sataná solamente va a llegar a donde no le permita guerrera! ¡Gloria! ¡Besbada te va a sentir que te arropa en una cobertura nueva que Dios te entrega! ¡Uni, soñada! no vas a morir en esa guerra no se va a levantar hay una fusión que me cubre recibe la, recibe la recibe la, recibe la recibe la, recibe la sin conmigo recibe la cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos y sodias y sodias y sodias y calla y calla y calla y plupame la allá lo que queda dile que caca prende toma y la levanten al cielo ay, dios mío los ojos pe healing目前 se van abriendo dile que levanten la alta la voz un anjo y cago dio dijo dice dios no se lo que esta ai mer moleando se lo que esta pasando prepárate le va a qu Investigar hay algo para� Avenida dice su regalo, su lágrima reciba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo simplemente estoy abriendo el camino, no ha pasado nada todavía, pero siento el pueblo desconectado, manzoneo. ¡Gracias por ver el video! Hay liberación, hay milagro, hay sanidad, hay un patriarca que viene atrás de mí, la persona que prosigue por este lugar.